¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Mamá Zorrillita y les doy la cordial bienvenida aquí a su segmento Tijuana, ciudad de lectores que se transmite a través de TV Tijuana, nuestro canal de comunicación. ¡Ay, ay, ay, amiguitos! ¿Qué creen? Hoy les traigo unos cuentos muy bonitos que hablan acerca de diferentes actividades que a muchos de mis amiguitos les gusta hacer. Y para empezar, vamos a contar el cuento de El Patito Perdido. ¡Ay, qué le pasó! Bueno, pues vamos a descubrirlo. ¡Ay, ay, ay! Pues había una vez en un lago muy hermoso una familia de patos, la Mamá Pata y sus hijitos. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Se divertían mucho. ¡Ay, amiguitos! Ese día estaba haciendo mucho calor. Así es que Mamá Pata decidió sacar a sus hijitos y llevarlos al lago a que se dieran un buen chapuzón. Estaban muy, pero muy contentos. Nadaban por aquí, nadaban por allá. Se metían, se salían. ¡Ay, qué divertido! Yo sé que muchos de ustedes también quisieran hacer lo que hace El Patito. Así es que vamos a planear algo. Pues bueno, amiguitos, entonces la Mamá Pata estaba muy contenta, pues había llevado algunos refrigerios para que sus hijitos, en cada descanso que tuvieran, pudieran comer algo y pasársela muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertidas estaban dando! Pues los patitos jugaban mucho. De hecho, encontraron algo así como una pelotita que formaron ellos y se la pasaban con su piquito por acá. ¡Puim! Y el otro ¡Puim! Y cuá, 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 cuá. Jugaban. ¡Uuuh! ¡Qué les cuento! Estaban, pero súper divertidísimos. Sí, se la estaban pasando muy bien. Además de que había otras familias que también estaban pasando muy buen momento y tuvieron la oportunidad de conocer a otros animalitos y platicar con ellos. ¡Mmm! Pero bien, amiguitos, pasaron algunas horas y entonces Mamá Pata decidió que ya era tiempo de regresar a casa. ¡Puim! ¡Puim! Empezó a llamar a sus patitos diciéndoles ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Hijos! ¡Alístense! Es hora de retirarnos. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Oh, oh! Pero había uno de ellos que no estaba haciendo caso. No escuchaba a su mamá porque estaba muy emocionado jugando con algunos otros animalitos que andaban volando por el lago. Y entonces la mamá pata empezó a llamar a sus hijitos. La mamá pata pensó que ya venían todos con ella. Todos al salir empezaron a sacudirse el agua y para irse camino a casa. Entonces mamá pata solamente preguntó, están todos y uno de los hermanitos volteó y dijo, cua 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 cua, sí mami, estamos todos. Entonces mamá pata, oh oh, error, no contó a cada uno de sus hijitos y se fue pensando que ya venían todos con ella. Y entonces fue agarrando camino, pa pa pa, juan juan juan, la patita va al camino a la casa con sus patitos y todos muy contentos venían cantando. Ay amiguitos, pero entonces faltaba uno, oh oh, y ese patito estaba juegue y juegue y juegue. No se había dado cuenta que su mami ya se había ido con sus hermanitos y además que ya la mayoría de las familias que estaba en el lago también se estaban retirando. Pues él seguía jugando, se metía al agua, se salía, brincaba, saltaba. Bueno, tenía unas carcajadas con sus amigos que nunca se dio cuenta que de repente, oh, se quedó solo. Ay, 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 después de tanto jugar ya le empezó a dar un poco de hambre y también estaba un poco cansado de tanto nadar. Así es que, tin, 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 se salió del agua, empezó a quitarse el agua, cua, 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 cua. ¡Mami, mami, mami, ya estoy listo! Y nadie le contestaba Cuac, 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 cuac Mami, 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 hermanos, hermanos ¿Hay alguien aquí? ¡Oh, oh! ¡Me he quedado solo! Se fue mi mamá y no escuché Ay, por estar jugando dentro del agua No puede ser Híjolas, entonces caminó un poquito Y se encontró a un animalito muy curiosito Muy curiosito Que deben de tener cuidados Porque cuando a veces se enfada ¡Pum! Lanza sus espinas Así es Era un puerco espín Que estaba muy a gusto Ahí tomando el sol Y comiendo un poquito ¡Oiga! ¡Oiga, puerco espín! Buenas tardes De casualidad no ha visto a mi mami Y le preguntó el patito ¡Oh! ¡No! Yo no he visto a tu mami por aquí Ya tengo algunos minutos Y no he visto pasar a ninguna pata Ni a sus patitos ¡Ay! ¿Es en serio? ¿No los ha visto? ¡No! ¡Oh! ¡Oye! Más vale que te apures a encontrarlas Porque pronto oscurecerá ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Y entonces El patito ¡Ay! Dudaba qué camino tomar Para poder buscar a su mami Decía Derecha Izquierda Izquierda Derecha ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamá! ¿Por qué no te escuché? Amiguitos Por eso debemos de prestar mucha atención Cuando mamá o papá nos digan Que ya es tiempo de irnos Y no les vaya pasando del patito Entonces el patito Decidió tomar un camino Pues ahí iba Y de repente decía ¡Ay, ay, ay, ay! Este camino no lo conozco Se encontró A la señora ardilla ¡Ay! La señora ardilla También estaba ahí afuera Y le dijo ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Señora ardilla Disculpe ¿Ha visto usted a mi mami Por aquí ya, mis hermanos? ¡Mmm! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡No! Dijo la ardilla No lo he visto Ya tengo algunos minutos aquí afuera Y no he visto Ni a tu mami Ni a tus hermanitos ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, amiguitos! Este patito sí que estaba perdido Pero bueno No le cambien Porque nos vamos a ir a un corte Rapidito, rapidito Y cuando regresemos Sabremos qué pasó Con el patito perdido ¡Vámonos! ¡Oh, la, 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 la,